Dos cincuenta, de José Lito Recuerdo que Jaime Molina cuando estaba borracho Moría esta condición, que si yo moría primero él me hacía un retrato Oh, si él se moría primero le sacaba un son Que si yo moría primero él me hacía un retrato Oh, si él se moría primero le sacaba un son Ahora prefiero esta condición que él me hiciera el retrato y no sacarle el son Ahora prefiero esta condición que él me hiciera el retrato y no sacarle el son Mamosas fueron sus parrandas que ningún amigo dejaba dormir Cuando estaba bebiendo siempre me insultaba Con frases de cariño que él sabía decir Cuando estaba bebiendo siempre me insultaba Con frases de cariño que él sabía decir Luego en las piernas se me sentaba Me contaba un chiste y se ponía a reír Luego en las piernas se me sentaba Me contaba un chiste y se ponía a reír Esa guitarra con sentimientos La cosa comenzó muy niño, ay me molina me enseñó a beber A donde quiera estaba él estaba conmigo y donde quiera estaba yo estaba con él A donde quiera estaba él estaba conmigo y donde quiera estaba yo estaba con él Ahora me duele que él se haya ido, yo quedé sin Jaime y él sin Rafael Ahora me duele que él se haya ido, yo quedé sin Jaime y él sin Rafael ¡Suscríbete al canal!